Oye, esto no será tuyo, ¿no? Hombre. Pues sí, lo andaba buscando. Míralo. Hasta luego. Hasta luego. En cuanto haga el helicóptero se me vuelven locas. Mira, fíjate cómo me la han destrozado. Bueno, y a mí que me han dejado lleno de arañazos, ¿ya podían separar un poquito el escenario? Chico, que esto no es un museo. Aquí las mujeres vienen a mirar y a tocar. Tú hazme caso y acércate, verás cómo sacas más propina. Sí, y ser solo un trozo de carne. Pero eso es a lo que vienen. Bien, y a ti más te vale cambiar, que el jefe está muy quemado contigo. Bueno, pero él sabe que yo no... Pues el jefe dice que mañana haces tú el número central. ¿Yo? Te has podido escaquear hasta ahora, pero... ¿Ya te tocó? No, pues yo no puedo hacerlo mañana. No sé, échame una mano, dile que... No, hasta luego. Hasta luego. ¿El jefe? Ni de coña, chaval. O lo haces o te buscas otro curro. Pero vas a ver, que yo soy bailarín. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Te crees mejor que nosotros? No, pero es que no puedo con las clases. No puedo preparar una coreografía para mañana. Chaval, que esto no es Eurovisión, ¿vale? Venga, mañana te veo. Así que ya lo sabes. O mañana me haces el integral, pues no vuelvo por aquí. ¿Entendido? Chico, no te compliques la vida, que esto no es tan difícil. Imagínate que estás en la ducha y olvídate de la gente. Yo no creo que valga para esto. ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas de tamaño? Pues ahí dentro tienes una cremita mágica que te va a poner a 100 enseguida, ¿vale? Oye, 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 no seas orgulloso. Si lo hacemos todos. Si no, ¿cómo crees que hago yo lo del helicóptero? ¿Eh? Que no es eso. Hoy en cuanto me paguen ya tendré el dinero que necesito. No me hará falta volver por aquí. Nunca es suficiente. Tú hazme caso y no te cierres esta puerta. No vas a encontrar un sitio donde te paguen mejor que aquí. Preparate, Pedro. Esta noche vienen como leonas. Esto es como subir al patio. Que no, chico, que no. Nosotros somos glaciadores. Venga, sal ahí y meriéndatelas a todas.